Bueno, disparo de largada para la nueva Constitución en Chile, después de un año y medio de muchos cambios, protestas, heridos, denuncias… Y la novedad de que sea una mujer indígena a la elegida para presidir la Convención Constituyente, que redactará la Carta Magna, parece ser un signo de por dónde van los tiros, una decisión llena del simbolismo. Y su discurso fue bastante claro. Se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Y la derecha conservadora agarrándose de los pelos. Primero no apoyaron el plebiscito para reformar la Constitución pinochetista porque consideraban que era un referéndum producto de la violencia, como si eso hubiera sido un freno alguna vez para ellos. Y al final, más del 78% de los votos fueron a favor de esta nueva Constitución, siendo la primera en el mundo redactada por un órgano paritario y la primera del país en la que se va a incluir a los pueblos originarios, que son un 12,8% de la población y que nunca habían sido incluidos. Sí, las protestas del 2019 y de este año hicieron que se fumase esa imagen ejemplar que tenía Chile en la región. Fue la gente igual. Más que nada los jóvenes en la calle los que salieron a mostrar la profunda desigualdad que hay en el país. De las elecciones ni hablar. Ningún partido tradicional logró un tercio de los escaños. Los independientes consiguieron un resultado inédito. Van a ser la primera fuerza de la convención con 45 escaños. En pocas palabras, ni la derecha ni la izquierda tradicional chilena tendrán capacidad para controlar las decisiones de la convención constituyente. A ver, tampoco sé muy bien qué esperaban. Un repaso rápido. Por la represión policial en las protestas, 34 muertos. Más de 3.600 heridos. Casi 200 denuncias por violencia sexual durante las detenciones. Piñera diciendo que el país estaba en guerra. Ahora se dio vuelta como una media y habla de acuerdos amplios y sólidos. Y la esposa, no se olviden, hablando de una invasión alienígena. Los chilenos perdieron la fe en las Fuerzas Armadas, los carabineros, políticos, el gobierno, hasta en la Iglesia Católica. Encima el COVID, sistema de la salud pública deteriorado y colapsado. El gobierno, acosado de tergiversar los números de los muertos, funcionarios asumiendo que cambiaron las cifras, renunció el ministro de la Salud. Una investigación en curso. Bueno, bueno, bueno. Volvamos a la esperanza. A ver, la convención que va a redactar la nueva Constitución va a tener un año como máximo para discutir y escribir el texto. Después se va a someter a un nuevo plebiscito para que la población rechace o acepte la nueva Constitución con voto obligatorio, porque hay que decir que en Chile el voto es optativo. Bueno, la Asamblea está formada por 155 miembros electos por el voto popular, en igual cantidad, hombres y mujeres. Está dominado por ciudadanos independientes sin afiliación a partidos. La mayoría de tendencia progresista, mientras que la derecha oficialista solo obtuvo 37 escaños. 17 fueron para los representantes de los pueblos originarios. Y, al final, nadie tiene poder del veto. ¿Qué tal? Va a estar linda la discusión, para no perdérsela, sobre todo si tenemos en cuenta que los chilenos pudieron elegir otra forma de convención y no lo hicieron. La modalidad mixta contemplaba que la mitad de sus integrantes serían actuales congresistas, que iban a ser elegidos según el poder que habían alcanzado en las últimas elecciones, sin paridad de género ni nada, obvio. Y en el primer intento de sesionar de la convención había protestas y represiones a las afueras del recinto y pararon el acto para pedir que frenara la violencia. Incluso muchos constituyentes salieron a las calles para sumarse a quienes estaban siendo reprimidos. Los chilenos se dejaron la piel para reclamar su derecho a cambiar la Constitución nacida en la dictadura. Se tomaron muy en serio esto, de esta salimos mejores. Seguimos hablando, amiga, tomando un beso. Chao. Chao. Chao.